¿Sabias que la vitamina K se va a convertir en tu nueva mejor amiga para decirle hasta nunca a las ojeras? Sí, esta vitamina es como un superhéroe para tus ojos. ¿Y por qué? Pues porque mejora la circulación de la sangre, lo que ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y a reducir esas molestas sombras oscuras debajo de los ojos. Además, como tiene propiedades antiinflamatorias, también combate la hinchazón y las bolsas. Pero la cosa no termina ahí. La vitamina K también es un campeón para cicatrizar y reparar la piel. Algo perfecto para esa zona tan delicada debajo de los ojos. ¿Y cómo la puedes usar? Hay cremitas tópicas, especialmente hechas para los ojos, que puedes aplicarte por la noche. ¿Y qué tal los suplementos? No son tan comunes, pero si te animas a probarlos, lo mejor es consultar con tu médico antes de empezar. Y no olvides que los tratamientos combinados pueden ser aún más efectivos. Mezclar vitamina K con vitamina C o retinol puede ser la fórmula ganadora para iluminar tus ojos y mejorar la textura de tu piel. Eso sí, recuerda que siempre es importante consultar con un dermatólogo antes de iniciar cualquier tratamiento nuevo y usar protector solar todos los días. Con un poquito de paciencia y constancia, la vitamina K puede ser tu mejor arma contra las ojeras. ¿Te animas a probarla?